Estamos organizándolo este año por tercera vez. Hemos tratado de que sea un poco más interdisciplinario, hemos invitado al resto de las facultades. Si bien antes la invitación también estaba, pero lo hemos hecho un poco más formal. Lo hemos publicado en el Consejo de Investigación para que los consejeros también puedan llevarlo a sus facultades. Y le hemos pedido a los docentes también que inviten a sus alumnos a participar del evento, porque hemos notado que esa es la forma en que los alumnos realmente participan, digamos, cuando son invitados por sus propios profesores. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son las actividades que se realizan? Bien, el rally comienza el viernes 30 a las 12 horas. Ahí la gente que se ha inscripto puede ir a participar y escuchar las propuestas que se le hacen para resolver. Recién ahí se conocen lo que se llaman los desafíos. Cuando conocen los desafíos tienen que conformar grupos. Esos grupos tienen que tener por lo menos dos estudiantes de ingeniería. Y este año se le ha dado el lugar también a que haya estudiantes del nivel medio, del secundario de los últimos años. También puede haber graduados y profesores en los equipos. Un mínimo de cuatro personas con dos estudiantes por lo menos de ingeniería. Una vez que se le dan las propuestas, los estudiantes conforman el grupo, eligen una de las propuestas y tienen hasta el sábado a las 16 horas, hasta el sábado primero a las 16 horas, para proponer una solución y mostrarla a través de un video que dure tres minutos y hacer un estudio más o menos de si la propuesta es viable a través de un formulario de Canvas. Y es una actividad que se desarrolla en distintas sedes simultáneamente. Sí, es latinoamericano, es un rally latinoamericano de innovación. El objetivo es promover la cultura innovadora y han participado el año pasado países, participó México y Uruguay. Y este año ya hay confirmación de El Salvador, de México, de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala, Argentina y también está invitado Chile, que todavía no ha dicho si va a participar.